A la garganta, una regadita a la garganta dice aquí ¿Cómo van a las chicas, amigas? ¿Movemos las caderas? ¡Vamos! A la garganta, una regadita a la garganta dice aquí ¿Cómo van a las chicas, amigas? ¿Cómo van a las chicas, amigas? ¿Cómo van a las chicas? ¡A la garganta, una regadita a la garganta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá chingito! ¡Abrajamos hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y la gente quería fiesta, ¿no? Entonces si querían fiesta Vamos con las palmas arriba ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Con el amigo Correa! ¡Vamos con las palmas arriba, muchachos! Después van a empezar ¡Vamos! La cumbia de mi tío Juan El tío Juan Ayúdame Tío Juan, tío Juan 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 Torta que se cumbió Tío Juan ¿Cómo vas el chico? ¿Cómo vas el chico? ¿Cómo vas el chico? Para mi amigo El carretero hermano ¿Cómo estás hermano? Arriba las cabras Las cámaras están dando Torta en frente ¡Vamos! ¡Vamos tío! La cadena muchachos Tente en la carretera ¡Vamos! 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 y seguimos con las calmas, que hace frío, ¿no? vamos a que no asusta vamos con los pernos, entonces ¡paldas arriba! ¡paldas arriba! ¡paldas arriba! ¡Esto es el cielo del campo de Ginecón! ¡Los hitos de arriba! a ver, vamos con los bichos los hitos de qué, palo? y el grito de los hitos de los hitos ¡un abrazo de la UGEN! ¡vamos! ¡Adiós, cuatro, cinco! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrito! ¡Para vos, cincera! ¡Para vos, cincera! ¡Vamos, cabrita! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrita! ¡Vamos, cabrita! ¡Adiós, amor! ¡Para vos, mía! ¡Meteen aquí! ¡Ay, ya! ¡Adiós! ¡Me dolió, no! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Pero metenle chulca a mi hermano! ¡Adiós! No te sientas mal, no te comprendo Sé que no soy, que no está en tu corazón Y en esta razón, hoy te sospechó Levanté de mí, como regalo final Las maletas de mis ilusiones Y las metas de un par de canciones Es el maratil, con muy su amor Arriba Para vos amor, aprovechen ahora El aire en la vida de la compañera Como dijo el visto un kilo Porque la tarde, Bocoroba Están parecidas de muertos No te sientas mal, no te comprendo Sé que no soy, que no está en tu corazón Tienes ganas, hoy te sospechó Y en esta razón, hoy te mantienen Como regalo final Las maletas de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones No te sientas mal, no te sientas mal No te sientas mal, no te sientas mal Sigue la fiesta Sigue el sabor Cuando le trato a la mano, piso te daba en mi vida Pero tú ya te fijas que no te pones Y ahora estás arrepentida Y ahora que te deja de atender Ahora te vas a dar tu alegría Y como decía yo Cuando le trato a la mano, decía Amor, amor, amor Nunca es difícil que me echa el dolor Había otro mejor que yo Hay que ir a más dolor ¿Cómo dice? Ahora que te espera cuatro días De la tigra, dos De la tigra, dos Pero ahora no quiero Y conmigo el corazón Vete pronto, por favor ¡Vamos a la palma que sigue la fiesta! ¡Vamos a la palma que sigue la fiesta! ¡Que vive la patria! ¡Vamos! ¡Vete de la palma que sigue la fiesta! ¡Porque sigue la fiesta! ¡Porque sigue el sabor! ¡Vamos a los barcelitos! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, a ver qué es este! ¡Con consulta, compá! ¡A la voz, mano, pita abajo! Ahora, mi compañero, lo sabrá que va a suceder también, pero yo ahí, y vamos a la limita, por aquí. Me borro, no, camina, me borro, se pago. Me borro, no, camina, se pago, se pago, se pago, se pago, me borro, la vecina, se pago, se pago, se pago, la vecina, se pago, se pago, se pago, la vecina, se pago, no, 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 no. Ahora, mira para el asal, ahora, mira para atrás, La camina para atrás 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 La camina para atrás